Desde el cielo todo es más bonito Pedaleo de reversa Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte Donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente Tan mierda que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas Y a Marte a olvidar nuestros problemas Tan punzantes Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte a risa Si comencemos a oír Vámonos a Marte Donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Donde no hay nadie más Que tú y yo Donde no hay nadie más Donde no hay nadie más Donde no hay nadie más